El fútbol 3 no es igual al fútbol normal, es mucho más que eso. El fútbol 3 no es igual porque en el fútbol 3 ya manejamos muchos valores. Todos pueden jugar, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Todos pueden jugar, todos pueden jugar. El fútbol 3 no es igual al fútbol, solo hay un mediador que ve y ve la por los equipos. El mediador es el que observa si se están cumpliendo los acuerdos, si hay buena actitud y pues ganas de ser. Es como que al primer momento cambiamos esas reglas del fútbol tradicional por las que están ahí, jugamos bajo esos parámetros y implementamos unos acuerdos de convivencia para que el partido se lleve de una forma sana. Una de las reglas que utilizamos es que es bien importante, digamos, es la participación mucho de la niña. Puede ser, digamos, que un gol lo haga una niña, o sea, un gol una niña, después el niño, después la niña, sí. Puede ser, digamos, que si se ganan, todos pueden jugar y celebrar. En el segundo parte se empiezan a jugar y también hay que tener las reglas. Cuando hay un acuerdo, se levanta una de los jugadores con la mano y discutir. Somos nuestros propietarios, así que deberíamos solucionar el problema y continuar con el juego. En la tercera parte, todos vienen juntos. Y se van a dar Fairplay-Punkte para las reglas que se han hecho antes. Si hablamos sobre cuántos puntos quieren dar a su opponent, entonces hablamos sobre cuántos puntos les darán. No hay que tener los mejores futbolistas en el equipo, pero si hay gente en el equipo, también puede ganar. Fútbol III es sobre Fairplay. Es más importante ganar de Fairplay, que ganar de goles. Aquí en el Fútbol III no es importante ganar el juego, sino lo mismo que se cumplen los acuerdos. Que uno aprenda algo. Lo aprende mucho. En realidad, soy una chica chica, pero ahora estoy confiante. Ahora puedo hacer mi propia decisión. El Fútbol III promociona la igualdad, especialmente las mujeres. Así que en mi comunidad, hay una igualdad de género. Ahora sabemos que los niños y los niños son todos los mismos. Antes, digamos, uno jugaba solo por jugar. Digamos, uno era brusco con los demás. Si uno era, uno solo le importaba jugar a los hombres. No ponía, o sea, uno no tenía en cuenta tanto a las niñas. Entonces, eso he aprendido que, digamos, las niñas también saben jugar bien. He participado con niñas que juegan bien, que saben jugar más que los hombres. Eso es un espacio. Eso es un espacio. Estoy diferente, porque sé que soy corazonable. Porque ahora puedo estar frente a las personas y hablar. Solo por el Fútbol III. Fútbol trae a la gente juntos. De diferentes países, de diferentes países. Se viene juntos y trae paz y unidad. Eso es lo bonito y lo mismo, uno aprende a ser tolerante en el juego. Para mí es respeto, buena comunicación y amistad. Fair play, responsibility and accountability. Respeto, valor y amor, porque el fútbol es amor.